Somos su página, Pasión Carrerera Durango y esto, esto es... ¡Puertas! Andamos de arriba abajo donde truenen puertas y donde hay carreras Lugares muy escondidos, con gente de ambiente y pasión en sus venas Allí en Durango le comenzamos, ya conocemos varios estados Puros amigos que con el tiempo, sin darnos cuenta, se han hecho hermanos Con gusto les compartimos todas nuestras tomas a los seguidores Acomodense en su casa, desde aquí les mandamos las transmisiones Dueños de cuacos, también de cuadras, agradecemos sus atenciones Ya sea por tierra o por los aires, estamos puestos siempre a la orden Sinaloa también Chihuahua, Sacatecas y Durango Descubrimos en Jalisco, un evento de alto rango 109 mil personas, ahí nos vieron trabajando Somos Pasión Carrerera, y venimos de Durango Y para todos los seguidores, seguiremos compartiendo la pasión por las carreras de caballo Y si ven que nos prendemos, es porque traemos mucha adrenalina Contamos con profesiones, pero los carriles son nuestra oficina Ver a los drogues bajando el fuete, vuelan los drones ya por encima Cámara en puertas para el arranque, porque hay salidas muy explosivas La frontera ya cruzamos, se cumplió una meta que estaba en la lista Seguiremos trabajando, siempre les daremos lo mejor en pista Ya reconoce nuestro esfuerzo, las cuadras grandes y cuadras chicas En su apogeo están las carreras, y ahí nos vamos por la orillita Sinaloa también Chihuahua, Sacatecas y Durango Descubrimos en Jalisco, un evento de alto rango 109 mil personas, ahí nos vieron trabajando Somos Pasión Carrerera, y venimos de Durango